Queridos amigos de YouTube y de Face, bienvenidos a mi santuario. Una vez más estoy con ustedes para hacer un ritual que les va a gustar y es muy interesante. Pero antes que nada quiero darle las gracias a todos por el apoyo que me han dado con sus views, sus likes y a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos. Espero que me sigan apoyando y sigan mirando mis videos. Bueno, pues una vez más estoy haciendo uno de mis videos para ustedes a petición de varios caballeros del público que me escribieron diciéndome que por qué no hacía un ritual para los hombres, para poder conquistar mujeres. Porque hay algunos hombres que no tienen mucha habilidad de palabras para enamorar a una mujer o se sienten poco atractivos o son un poco inseguros. Pues bien, yo estuve buscando cuál sería el mejor ritual que podía mostrarles para que lo puedan hacer ustedes en sus casas. Y encontré uno que está buenísimo y es muy sencillito de hacer. Así que ahorita en este momento se los voy a explicar. Vamos a comenzar. Primero van a comprar un puro como este, así. Después van a escribir el nombre de la persona hacia abajo, de arriba hacia abajo, de la persona que quieren conquistar. Luego, le van a echar un poquito de perfume, colonia, de la favorita de la persona que va a hacer el ritual. Este es el de mi hijo, pero es nada más para ejemplo, no lo voy a usar. Así que van a echarle unos poquititos spray al puro. Ojo, eh, no le vayan a echar mucho porque el puro se puede incendiar a la hora de quemarlo. Así que tiene que ser poquito y dejar que el puro se evapore. Digo, perdón, el perfume se evapore. Luego de que le pongan el perfume, van a ponerle los alfileres, que son como color oro, doraditos, con una cabecita así bien bonita, eh. Ahí se pueden apreciar, yo creo. Miren, van a formar una cruz en el puro con alfileres dorados. Ya que esté bien preparado el puro, tienen que tener una veladora roja como esta, un vaso de agua y a mi querido San Simón que los va a guiar. Aquí está conmigo en este momento porque este ritual es de él. Es un ritual de San Simón para que los hombres puedan conquistar a las mujeres que se les pegue la gana. Ojo, también las mujeres pueden hacer este ritual, eh. Alguna mujer que tenga un amor imposible, que no lo haya podido conquistar con sus atributos, pues hay que ayudarse haciendo un ritual del puro. No tiene nada de malo que lo hagan. Todo se vale en el amor. Cualquier cosa que ustedes hagan para conquistar a la persona mala es válida. Así que no piensen que están haciendo cosas malas. Bueno, vamos a continuar. Seguidamente que ya le pusimos el perfume, los alfileres y el nombre, lo vamos a encender de esta parte, lo encendemos y lo van a fumar. Yo no lo voy a fumar porque yo no fumo. En mi vida he fumado. Y no voy a empezar ahora, ¿verdad? Con el ritual. Tengo mucho problema de asma y pues por eso tampoco no puedo fumarlo. Pero antes de encenderlo, vamos a decir una pequeñita oración al señor San Simón, aquí que está presente, para conjurar el puro. Vamos a decir lo siguiente. Puro, puro, yo te conjuro en el nombre de San Simón, poderosísimo, milagroso, que es el que va a dirigir este ritual. Y le vas a pedir el nombre de la persona. Vas a decir, puro, puro, yo te conjuro en el nombre del poderosísimo y milagroso San Simón. Que la señora fulana de tal, vamos a poner un nombre ficticio, que Rosa, la mujer de la cual estoy enamorado, al yo hacer este ritual, me va a querer. No importa que esté con amigos, que esté con amigas, que esté con novios, que esté haciendo lo que sea, va a dejar de hacer todo eso y va a pensar directamente en mí. O sea, la persona que está haciendo el ritual. Poderoso San Simón, tú que vas a dirigir este ritual, vas a concederme todo lo pedido en esta oración. Que esta mujer se vuelva loca por mí, que este hombre, si se lo van a hacer a un hombre, no deje de pensar otra persona que no sea yo. Te lo pedimos en el nombre de Dios y el poderosísimo San Simón, milagroso de todos los imposibles. Así que es un ritual muy fácil. Es una oración que cualquiera se la puede memorizar. Incluso ustedes pueden acomodar cualquier otra cosa que le quieran pedir. Si quieren a la persona que esté rendidísima a sus pies, que esté ciega por ustedes, que se vuelva ciega por ustedes, pueden agregar todo eso en la oración. La oración es algo que a ustedes les tiene que salir de aquí y de aquí. Pero lo más importante es el comienzo de la oración, que tiene que ser en el nombre de San Simón. Ya lo que ustedes le pidan, qué hacer con la persona amada, ya depende de ustedes. La quieren ciega solamente que tenga ojos para ustedes. La quieren sorda y muda para otros hombres o otras mujeres. También se lo pueden pedir. Y San Simón, que es tan milagroso y poderoso, les va a conceder ese milagro. Porque este es algo que en verdad funciona y es muy seguro, se los prometo. Dicho todo esto, encienden el puro y se lo fuman hasta terminarlo. Y las cenizas que van a salir del puro, las envuelven en un papel rojo o un pedacito de tela roja. Nada más. Rojo. Tiene que ser rojo. Acuérdense, veladora roja también. Cuando ya las cenizas hayan caído en ese mantelito rojo o papelito rojo, la van a doblar y le van a hacer como un tamalito así chiquitito. Bien envueltito y después lo van a amarrar con un listoncito rojo. Que quede bien amarrado y lo van a traer dentro de su bolsillo al lado derecho. Ahí lo van a traer. Porque eso es como que ustedes agarraron el alma de esa persona y la encerraron ahí. Entonces, mientras que ustedes tengan a esa persona ahí, en ese papel rojo o mantelito rojo, esa persona va a estar al lado de ustedes todo el tiempo que ustedes quieran. Así que por favor, hagan bien el ritual para que no tengan este, que no vayan a salir cosas raras después. ¿Se recuerdan? La cenizita tiene que estar envuelta en un papelito rojo o trapito rojo. Y después lo hacen como tamalito y lo amarran con un listoncito rojo y a su bolsillo. Se cambian de ropa, ahí tiene que estar el tamalito ese en su bolsillo. Eso les va a garantizar que esa persona va a estar con ustedes todo el tiempo que ustedes quieran. Así que el día que ustedes quieran deshacerlo, va a ser un poco difícil que se retinen de esa persona, pero si deshacen todo el papelito ese que les dije y lo tiran lejos de ustedes, en el río, en el mar, donde sea, poco a poco se va a ir desintegrando el hechizo y la persona va a ir tomando otro rumbo. Así que por favor tengan mucho cuidado, con precaución, estas cosas no son un juego y hay que mostrarles mucho respeto. Queridos amigos de Face y YouTube, este ha sido el ritual de San Simón para conquistar al ser amado. Espero que les sirva y que les guste y que lo hagan. Y como siempre les pido que vean el video, me den un like, pero que también lo compartan con muchas personas para que lo puedan ver bastantes gentes y puedan agarrar la receta del ritual. Yo como siempre voy a estar siempre haciéndoles todos los videos que me pide a la gente de rituales, hechizos, lo que se les ocurra. Así que por favor cuídense mucho, Dios les bendiga y desde mi corazón les mando buenas vibraciones. Bye. Bye.